¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? No, no tengo hermanos. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? No, no tengo hermanos. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? No, no tengo hermanos ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanas ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? No, no tengo hermanos ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano y una hermana tienes hermanos tienes hermanos no no tengo hermanos tienes hermanos tienes hermanos tengo una hermana y dos hermanos tienes hermanos tienes hermanos no no tengo hermanos tienes hermanos tienes hermanos si tengo tres hermanos tienes ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? No, no tengo hermanos. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo tres hermanas. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? No, no tengo hermanos.